Es el momento de disfrutar de Villanueva a través de YouTube. Más de 200 vídeos de eventos y acontecimientos desde el año 2014. Para que los disfrutes ahora, en tu móvil, ordenador, Smart TV... Suscríbete a Canal Villanueva de Córdoba Televisión. Muy pronto todos estaremos más unidos en directo. Villanueva de Córdoba Televisión, un canal con la única intención de mantener unida y entretenida Villanueva. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Busca Villanueva de Córdoba Televisión y haz clic para estar conectado a tu pueblo. Villanueva de Córdoba Televisión. ¡Es el momento! Villanueva de Córdoba Televisión. ¡Es el momento! Villanueva de Córdoba Televisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a verlo todo por el Guapalete! ¡Acelo! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Clarai! ¡Los mismos jointos! ¡Nah! ¡Simos! Gracias. 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 Y viendo su señor. ¿De acuerdo? Así que hebolás con la señora Suczada por esta etia. Que se lo merece más que nadie. Vamos a verlo todos por igual. ¿Vale? Con mucha fuerza. ¡Lärów! 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 Gracias. 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 Gracias.